Bienvenidos amigos de Iralek y les traigo un nuevo episodio, nueva actualización de Deck Profile aquí al canal y en este caso es en base al deck de Arrestedramon que bueno no es para XFOR porque no va a recibir en este caso support obviamente pero si es para BT12 aunque bueno a diferencia del Deck Profile anterior obviamente sufrieron unos pequeños cambios la inclusión del Kiriha, los Quartzmon o sea aparte de eso y también algunas techitas también que el deck de hecho calza bastante bien para especialmente para jugar contra los Mirror, contra Crosshair y cosas por el estilo entonces la verdad que el deck quedó bastante bueno bastante interesante así que vamos a pasar a ver de momento como tengo el el deck porque de por sí son un montón de cartitas la verdad así que vamos de lleno son cuatro copias en cuanto a los huevitos del Monimon de BT12 el efecto de dado que tiene ondulation es que si este Digimon contiene arriba save robo una así que en ese aspecto la verdad no está nada mal porque nos permite obviamente ir pegando con Digimon chiquito y si se deletea no importa porque ya saben que tienen save entonces se van abajo de los tabernes entonces son en este caso los mejores huevitos que de por sí podía tener el el deck así que en este caso son cuatro copias en cuanto a los rookies estoy jugando cuatro copias del Gundramon de BT12 se va por cuatro y evoluciona por cero y tiene 2000 EDP puede evolucionar por cero de un Digimon que contenga save en el texto en este caso obviamente aún fuera en morado y volucionar igual por morado se puede jugar por Digicross colocando en una carta que contenga save en el texto y le reduce su coste on play en dos así que solamente en este caso nos cortaría a dos el tema de poder jugar el Gundramon el efecto en play que tiene es que podemos colocar un Digimon que contenga save abajo de uno de los tabernos para robar una así que igual es una carta bastante buena también para poder refrescar y el efecto de la lección que tiene es que tiene 6 para obviamente enviarlo al fondo del cuando se deletea enviarlo al fondo de uno de los tabernos y el efecto que tiene es que cuando atacamos una vez por turno si este Digimon contiene arriba algo que tenga 6 en el texto robamos una así que igual es un motor de robo también bastante bueno de hecho en este deck tenemos un motor de robo constante entonces vamos a ir sacando también rápido lo que son las piezas este deck tiene más motor de robo de por sí que lo que tiene el crosshard entonces vamos a sacar rápido a las piezas de por sí ahora estamos jugando también cuatro copias del segmon de bt12 se juega por cuatro y evoluciona por cero y tiene 2000 EDP y evoluciona por cero de un Digimon que contenga save en el texto pero da igual porque en morado también se puede jugar por Digicross colocándole un Digimon que contenga save abajo del abajo de él entonces nos costaría en este caso solamente de jugarlo en play el efecto en play que tiene es que podemos sacar desde el fondo de uno de nuestros tamers un Digimon que contenga save en el texto y llevarlo a la mano en este caso con este colocamos algo en el debajo de uno de los tamers para robar una y con este lo sacamos así que en ese aspecto va a bastante bien porque hay veces por ejemplo que la restedramon no tenemos a restedramon en la mano y está debajo de uno de los tamers entonces lo podemos sacar para después comenzar a evolucionarlo así que no está mal y ondulation tiene save ahí y tiene exactamente el mismo efecto le he dado de este que cuando atacamos una vez por turno si el Digimon que está arriba contiene save robamos una también tengo tres copias del dragmon de bt12 se juega por cuatro y evoluciona por cero y tiene 1000 EDP dj evoluciona por cero de un digimon que contenga save en el texto así que perfectamente puede evolucionar en este aunque sea morado se puede jugar también por digicross colocando un digimon que contenga save en el texto y le reduce su coste en play en dos el efecto en play que tiene es que podemos enviar hasta tres tamers desde la mano al fondo del deck para robar la misma cantidad de cartas que enviamos al fondo del deck o sea si enviamos obviamente dos tamers al fondo del deck robamos dos así que en ese aspecto igual es una carta bastante buena para ir refrescando el tema de la de la mano y el efecto en el action que tiene que también tiene 6 y el efecto redado que tiene es que en mi turno cuando este digimon que está arriba contenga 6 le da 2000 más de dp así que en ese aspecto la verdad en este caso el dragmon hace que tanto la rastebramo como el superior mode se hagan más gorditos para que en este caso no choquen y también estoy jugando dos copias de le kakimon de bt 12 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 1000 ddp puede evolucionar por 0 desde un digimon que contenga 6 en el texto o sea de un level 2 en este caso que siempre va a ser este este si de por sí no tiene 6 así que si se muere se va directamente al trash pero el efecto que tiene es que cuando atacamos una vez por turno si el digimon que está arriba contiene 6 le quitamos 2000 ddp a un digimon oponente así que igual no está mal por si queremos intentar pasar por encima de algún otro digimon así que estoy jugando 13 rookies si mal no recuerdo la vez pasada estaba jugando 14 pero la verdad con 13 el deck corre muy muy bien la verdad no estoy jugando shoutmon porque la verdad no no le encuentro espacio la verdad prefiero en este caso esto estos rookies de por sí aparte con el tema del king version y el omni showmon tengo para deletear entonces de por si no no lo encuentro necesario en cuanto a los level 4 son cuatro copias de la restedramon de bt 12 que se juega por 6 y evoluciona por 2 y tiene 5000 ddp puede evolucionar por 2 de un digimon que contenga 6 en el texto que sea level 4 o sea level 3 perdón así que puede evolucionar en este caso de cualquiera el efecto que tiene es que cuando di evoluciona si tiene 2 o más source gana rush o sea que puede atacar en este caso en turno que entre en juego por ejemplo más o menos la idea es intentar bajar algún dramón o al o al segmon cualquiera de los dos pagando 2 y después en este caso es evolucionarlo para que tenga rush y pegar en el mismo turno así que en ese aspecto viene bien la verdad el efecto de lección que tienes que tiene 6 y además podemos colocar debajo de uno de los tamers un dm que contenga 6 en el texto desde el trash y bueno abajo de los tamers la verdad así que en ese aspecto la verdad viene muy bien bueno de hecho todos los level 4 hacen hacen exactamente lo mismo porque nos va reciclando recursos a diferencia del crosshard el crosshard no no recicla recursos claro si tiene material safe pero aquí podemos sacar en este caso no sé tenemos esto en el source y tenemos por decir este no sé el dragmon en la trash ya se deletea colocamos este abajo de uno de los tamers y este sí o sí pues o sea puedo elegir este o este para obviamente colocar también abajo de los tamers porque va a estar abajo del trash o sea en el trash en ese aspecto viene bastante bien y el efecto de edad que tienes que cuando atacamos una vez por turno que es exactamente el mismo efecto que tiene el sexmon y el gundramon si el dm que está arriba contiene 6 en el texto robamos una así que todo lo que es morado es un motor de robo buenísimo a la verdad también estoy jugando cuatro copias del shot monkey inversion de bt 12 se juega por 5 y evoluciona por todo y tiene 4000 ddp pero puede evolucionar de un level 3 que contenga ser en el texto así que igual puede evolucionar de cualquiera de estos puede jugarse por digicross colocándolo dios en que contenga 6 debajo en este caso y lo regreso su coste en 2 así que no sólo nos costaría 3 y el efecto on play y Wendy y volvín que tiene es que podemos jugar de la mano un dión que contenga o sea perdón un tamer que contenga yu taiki o el taigiru nombre cerrado obviamente desde la mano sin pagar su coste así que igual en cierto modo por solamente un cuerpo en mesa nos permite bajar un tamer así que no está mal y el efecto como digo on delay show es que tiene 6 y podemos colocar en este caso del trash un dión que contenga 6 en el texto abajo de uno de tamers exactamente igual que éste pero en este caso el efecto le ha dado que tiene cambia porque cuando atacamos una vez por turno si el digimon que está arriba tiene 6 deleteamos un digimon de 4000 ddp o menos y aquí en este caso termina entrando lo que es el ekakimon porque quitamos 2000 ddp por ejemplo uno de 6.000 y después le podemos que lo podemos deletear justamente por el efecto del kim version así que no está mal también estoy jugando tres copias del damemon de bt 12 se jugó por 5 y evoluciona por 2 y tiene 4000 ddp dd evoluciona por 2 desde un digimon de nivel 3 que contenga save en el texto también se juega por digicross colocando en un dd que contenga save debajo y nos costaría solamente 3 el coste on play y el efecto que tiene on play when digivolving es parecido a éste pero la diferencia que éste lo juega de la mano y éste revelamos las primeras tres cartas del deck y podemos jugar un yu un tagki o un tagiru sin pagar su coste así que en ese aspecto la verdad viene genial y también bueno lo mejor lo digo todo al final la verdad porque falta una copia del tubo armón de bt 12 se juega por 5 y evoluciona por 3 de un level 3 y por 1 un level 4 y tiene 6000 ddp y evoluciona por 3 de un digimon que contenga save en el texto a diferencia de éstos evoluciona por 2 y éste solamente evoluciona por 3 y el efecto éste no se juega por cross por si acaso el efecto on digivolving es que le podemos hacer de digivolve a un digimon oponente de nivel 5 y por cada dos cartas que tengan el source podemos hacer o aumentar en este caso en un nivel el digimon para hacerle de digivolve o sea si tenemos dos source podemos hacer de digivolve a un digimon de nivel 6 y si tenemos 4 a un digimon de nivel 7 así que obviamente no viene nada nada más la verdad y en este caso bueno para ahorrar a una cosa los efectos de dados de estos dos es que en el turno oponente si el digimon que está arriba contiene save en el texto le da blocker así que en este caso éste es nuestro nuestro motor de defensivo en cierto modo porque el de que ataca 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 y prácticamente el motor defensivo no tiene y todos en este caso cuando son deleteados tienen 6 y pueden recuperar un digimon con 6 desde atrás para colocarlo abajo de uno de los timers y también estoy jugando dos copias de club mon de bt 12 se juega por 4 y tiene 4000 de dp el efecto que tiene es que tiene blocker el efecto en play es que miramos las primeras tres cartas del deck nos adherimos 3 digimon que contenga o sea 2 digimon perdón que contenga save a la mano y que sean de distintos color así que obviamente tenemos un montón de target de por sí el problema es cuando te sale dejen morado que es lo que obviamente más abunda pero bueno no está mal y el efecto ondilation que tiene es que también tiene save y el efecto de edad que tiene es que en mi turno si el digimon que está arriba contiene save en el texto le da jamming así que en este caso con este con el club mon podemos pegar como queramos en este caso con el arreste dramón sin tener miedo a que pueda chocar y si no lo tenemos tenemos en este caso el drag mon para poder darle dp para que obviamente el arreste dramón pueda pasar por encima la verdad así que son bastante el level level 4 pero obviamente el deck lo necesita sí o sí ahora en cuanto a los level 5 ya saben que este deck de por sí no lleva a level 6 así que los level 5 una de las estrellas del deck es arreste dramón superior mode de bt 12 se juega por 9 y evoluciona por 4 y tiene 10.000 de dp pero y evoluciona por 4 desde un digimon que contenga save en el texto que sea morado verde o negro aunque la idea en este caso prácticamente no en todo caso siempre evoluciona de eso la verdad siempre evoluciona prácticamente de eso aunque la mayoría de las veces lo evoluciona arriba del arreste dramón pero bueno el efecto que tiene es que cuando diga evoluciona puedo en este caso colocar un digimon de nivel 3 o menor bueno dice nivel 3 o menor lo chistoso de todo esto la idea porque no puedes tener un digimon de nivel 2 en campo pero bueno un digimon de nivel 3 abajo de uno de los timers o de otro digimon oponente y por cada color que tenga yo de timers puede aumentar un nivel o sea si tenemos cuatro colores obviamente podemos intentar colocar abajo de un timer un digimon de nivel 7 así que en ese aspecto la verdad viene bien porque nada es inmune al efecto del arreste dramón entonces nos podemos quitar en este caso bicho molesto la verdad y el otro efecto que tienes que al final de mi turno una vez por turno a ojo este efecto si tienen dos superior mode solamente se activa el efecto de uno por si acaso el efecto es que si este digimon contiene cuatro o más souls puede pegar sin suspenderse o sea en el dado caso de que esté desuspendido si pasamos turno por ejemplo nos va a quedar por decir ya tiene cuatro souls va a quedar por decir un blocker podemos pegar sin desuspendernos y si ya y si habíamos atacado podemos volver a pegar así que es una carta la verdad bastante buena especialmente si si la combinamos con el tema del watchmaker porque el watchmaker recordemos que le da check más uno entonces es una opción la verdad bastante buena para quitarse campo y una carta también bastante bastante ofensiva de por sí y el efecto de edad que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando ataco 7 y mantiene 6 en el texto el que está arriba robamos una como buena carta de color morado así que en ese aspecto la verdad está bastante bien y los otros dos level 5 que estoy jugando son dos copias del omnishotmon de bt 12 se juega por 7 y evoluciona por 3 tiene 7000 ddp pero puede evolucionar por 3 de un dj que contenga 6 en el texto cuando dj evoluciona puede deletear en este caso dj monoponente que hasta la suma del dp sean 4000 pero por cada dos cartas que tenga en el source aumenta en 3000 el efecto o sea si tiene cuatro source podemos deletear dj mona hasta que la suma sea de 10.000 así que igual es bien para poder limpiar el campo y si esta carta tiene cuatro o más source gana security attack más uno así que igual es una carta la verdad bastante ofensiva pero obviamente encuentro mucho mejor el tema de la restégramos porque aparte tiene más dp y puede quitar dj mon del campo sin deletear porque solamente lo coloca en el stack abajo de otro dj mon entonces viene bien y el efecto de edad que tiene es que cuando atacamos una vez por turno si este dj mon tiene save en el texto el deleteamos algo de 4000 ddp o menos que es exactamente el mismo efecto que tiene toda la línea evolutiva de color rojo así que esto obviamente son el tema de los boss monster más el arresté dramón y también estoy jugando para terminar los dj mon dos copias de quartz mon de bt 12 se juega por 16 y evoluciona por 6 de negro de rojo cosa de negro verde y blanco de level 6 tiene 15.000 ddp pero di evoluciona por 9 desde un día que contenga 6 en el texto que sea level 5 así que puede evolucionar desde ese y desde ese la verdad así que saltado level 5 o level 7 porque si viene genial el efecto que tiene es que cuando di evoluciona suspendemos todos los otros timers y o sea todos los otros dj mon y todos los timers en juego y después por cada dos cartas gano una memory así que obviamente si nuestro oponente nos plaga el campo es una carta la verdad bastante buena y especialmente nosotros también que plagamos muchísimo el campo de timers entonces una carta buenísima todos los turnos esta es la única carta en este caso del campo es que se puede de suspender y el otro efecto que tiene es que cuando atacamos por cada cinco cartas que estén suspendidas en el campo tracheamos una security oponente o sea si hay 10 cartas suspendidas en el campo y aparte ojo también cuando atacamos suspendemos un timers oponente eso también es parte del efecto entonces si tenemos en este caso en campo tanto el tuyo como el oponente 10 cartas tracheamos 2 security así que en ese aspecto la verdad warsmon es una carta bastante bastante buena por sí para este como digo que plaga mucho el tema del campo y se le puede sacar también bastante bastante provecho porque del level 5 pasamos directo al level 7 entonces la verdad no está nada mal el único problema en cierto modo se podría decir del deck es que claro todo esto se puede salvar los level 4 pueden salvar cualquier otra carta la verdad el problema es cuando te deletean de un level 5 hacia arriba del level 5 level 7 porque no puede salvar absolutamente nada entonces pero obviamente la idea es intentar guardar guardar lo más cartas posibles debajo de los timers para después sacar otro stack a menos que en este caso salga una desforce al oponente o tenga el black war greymon esa es otra cosa pero bueno en cuanto a los timers de acá vienen unas techitas estoy jugando dos copias con del tagiru de bt 12 bueno el tagiru no es techita la verdad lo que viene un poquito más adelante sí se juega por 4 el efecto que tiene que al comienzo de mi turno me sete en 3 vamos a pasar en este caso al al taiki al taiki de bt 12 se juega por 3 el efecto que tiene que al comienzo de mi main face le puedo colocar en este caso un dión que contenga 6 en el texto para después robar una obviamente en este caso el taiki va maximizado porque es el que nos va a ir refrescando siempre el tema de la mano así que no está mal y también estoy jugando tres copias del yu o sea perdón dos copias del yu de bt 12 el efecto que tiene es que bueno se juega por 3 y al comienzo de mi main face le puedo colocar en este caso un dión que contenga 6 en el texto para ganar una de memory y el otro efecto que tiene que los tres comparten el mismo efecto es que cuando vaya a evolucionar a uno de mi digimon que contenga 6 en el texto puedo girar en este caso los timers para colocar de los sword de los timers abajo de la línea evolutiva que vamos a evolucionar colocar en este caso una carta de digimon para reducir el coste de evolución en uno entonces si logramos en este caso bajar no sé ya tenemos algún dramón y tenemos al saizmon lo jugamos on play si tenemos al taigiru pagamos 2 giramos en este caso lo bueno un taiki y un yu no va a salir en este caso la evolución gratis de la restedramon le podemos colocar abajo dos souls en los que tengan los los timers y ya quedamos en este caso con un stack bastante grande para poder después evolucionar directo a lo que es el arresteramon superior mode y obviamente activar su otro efecto entonces el efecto ese de reducir el coste de evolución la verdad está bastante bastante bueno porque nos permite en cierto modo resquilar todas las cartas que vamos enviando al fondo de los timers ya saben que el cross lo vamos reciclando pero solamente para hacer en este caso otro otro digicross o el blue flare aquí en este caso este deck es para intentar armar siempre un stack solo un stack grande entonces para llegar al arresteramon y obviamente si le colocan un montón de cartas moradas en el souls vamos a robar un huevo de cartas la verdad también estoy jugando dos copias del watchmaker de bt 12 se juega por 3 el efecto on play que tiene es que miramos las primeras tres cartas nos adherimos a la mano un digimon que contenga save en el texto y una carta que contenga hunter en sus rasgos que en este caso son los estos cuatro timers y nada más y una opción que tengo en este caso que ya no más la van a ver yo voy a explicar cuál es pero solamente son esos target que nos podemos intentar llevar que sean hunter por si acaso pero estos son hunter este no es y estos también que voy a mostrar a continuación no lo son pero por lo menos nos permite llevar en este caso un digimon a la mano también y el efecto que tienen main es que si tengo cuatro o más timers en campo giro el watchmaker para darle security tag más uno a uno de nuestros digimon que contenga save en el texto que prácticamente casi siempre es cuando ya está muy avanzada la partida bajamos el watchmaker para darle el check más uno al superior mode también estoy jugando una copia que esta es una techita una copia del kirija de bt 9 perdón de bt 10 se juega por 4 el efecto que tiene que al comienzo de mi turno me te en tres y el efecto que tiene es que cuando vaya a ser digicross puedo girar en este caso este timer para poder utilizar los recursos de abajo de los tamers o en este caso lo digamos que están debajo de los tamers en ese caso va bien porque lo podemos usar al kirija para ir sacando el tema de lo de los materiales porque como digo hay veces que gracias al taiki y gracias al you o también cuando se nos van deleteando los level 4 vamos acumulando mucho digimon debajo entonces si tenemos en este caso que hay veces que pasa muy poca mano para no gastar tanto recurso de la mano el kirija en cierto modo viene a aliviarnos el tema de de ese de poder hacer en este caso el digicross sin problema la verdad una vez me preguntaron en este caso porque no estamos jugando el otro taiki el taiki de de cross heart pero la verdad es que bueno aparte de que con el claro con el king shot mon o sea lo puedo con el king version de este estoy hablando que con el king version lo puedo jugar gratis pero en este caso esta carta busca cross heart y solamente los digimon negro y rojo son cross heart entonces me enviaría prácticamente todo lo que morado todo lo verde y todo lo amarillo al fondo del deck entonces obviamente no quiero eso la verdad claro seguramente jugaría gratis sí pero por lo menos el kirija aparte de que me deja seteado en tres me da un color más para el efecto del superior mode entonces al ser azul obviamente en ese aspecto la verdad viene bien para poder utilizar mejor el efecto de este digimon y también una techita estoy jugando dos copias del digimon emperor de bt8 se juega por tres el efecto que tiene es que en todos los turnos cuando un digimon oponente de nivel 5 menor sea deleteado puedo girar este timer para robar una carta también es una carta bastante buena porque nos va ese pequeño motor de robo y aparte que el otro efecto que tiene igual es un poco para controlar la verdad porque si en el dado caso de que nuestro ponente suba un level 3 desde el racing al battle area ganamos dos de memory entonces obviamente para jugar contra un deck cross heart contra el mirror contra belsemon y esa clase de deck así está 100% obligado a nuestro ponente en este caso a evolucionar prácticamente en racing y lo que nos puede dar en este caso a nosotros es turnos extra para poder ir sacando los recursos y seteando en este caso nuestros tamers entonces el digimon emperor es una opción la verdad bastante bastante buena y me ha servido muchísimo la verdad esta carta así que estos son los tamers que estoy jugando estoy jugando si no recuerdo son 13 tamers son bastantes pero obviamente salieron por ejemplo una copia del yu salió una copia del tagiru y no acuerdo que otra cosa más tenía no estaba jugando 12 tamers creo pero por agregar a los digimon emperor quité un yu porque más clave en este caso el taiki aparte este igual me da el motor de robo y este por lo menos en este caso me alivia el tema de para poder hacer el el cross y todos los tamers cuando salen de security se van directamente al campo y para finalizar las opción que son poquitas una copia del overflowing power de bt 12 se juega por cero en este caso si tengo un dimon que cosa un tamer en campo que contenga hunter en los rasgos lo puedo utilizar sin requerimiento de color o sea si tengo al taigiru al yu o al taiki pero prácticamente casi siempre vamos a tener algo morado la verdad es extraño que igualmente no tenga el tagiru nunca en campo pero bueno y el efecto main que tiene es que podemos evolucionar a uno de nuestros digimon que contenga save en el texto utilizando los recursos que estén en los source de los de los timers por ejemplo si vamos a evolucionar no sé un gundramon que esté un gundramon a una restedramon que esté debajo del tagiru saco la restedramon y lo evolucionamos directamente arriba del del gundramon así que no está mal y cuando sale de security se va directamente al campo y también estoy jugando una copia de calling from the darkness aprovechando en cierto modo que esta carta está limitada una copia no ocupa espacio la verdad se juega por uno el efecto main que tienes que deleteamos uno de nuestros digimon y después podemos recuperar los digimon de color morado desde el trash y lo llevamos a la mano y prácticamente es para más o menos aliviar el tema de buscar al arreste dramon algún dramon al saismon y también a este arreste dramon porque hay veces que no lo tenemos abajo de los timers y en algunas ocasiones de por si necesite estas dos cartas especialmente esta para poder evolucionar de abajo de uno de los timers o esta para recuperar recursos entonces tenemos en este caso nuestros target que prácticamente casi siempre van a ser bueno eso es lo único en este caso que podemos buscar pero literalmente es una carta bastante bastante buena y como digo una copia no ocupa espacio de por sí y las dos cuando salen de security se van directamente a la mano que eso está bien lo bueno entonces se van reciclando de por sí todas las cartas que vamos que estamos utilizando así que amigos esta es la actualización del del cross o sea perdón del arreste dramon es bastante interesante la verdad las techitas me han servido muchísimo especialmente para el bueno uno para acelerar rápido con el tema de los cross con el kirija 2 con el dijon emperor para frenar en cierto modo un poquito al rival y obligarlo a evolucionar en racing y 3 con el kalin que me ayuda en este caso a recuperar recursos sé que por cierto antes de terminar tengo pendiente todavía el dek profile con esa pequeña modificación del machine ramon que va a venir esta semana porque ya saben que es force bien el viernes así que en la semana lo voy a traer así que sigan apoyando esta clase de profile y nos vemos el próximo episodio hasta luego amigos y